...en 7.905 personas con respecto al mes de octubre, lo que supone un aumento del 3,78%. El total de los desempleados en Galicia asciende a 216.828, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Con estas cifras, noviembre es el cuarto mes en que el paro crece tras las respectivas subidas en agosto, septiembre y octubre. La tasa de incremento de esta comunidad es la tercera más elevada de España, tras las de Cataluña y Comunidad Valenciana. En términos interanuales, la subida del paro en Galicia es del 19,91%, después de que en el último año se escribiesen en el INEM 36.008 personas. En el conjunto de la geografía española, el dato es la subida del paro en 60.000 personas, que es menor a la del año pasado, cuando en noviembre se registraba un total de 170.000 nuevos parados. ¡Gracias! En concreto, las obras obligan a la suspensión de la tradicional Feira do 13, que tiene lugar el 13 de cada mes, y del Feirón do 13, que se celebra el último domingo de mes, aunque desde el Consejo aseguran que estas actividades se reiniciarán cuando se den por finalizados los trabajos de mejora, e incluso si es antes de lo previsto. Nos vamos hasta Ares porque el BNGAT denuncia que en el centro de salud no hay pediatra para poder atender a los pequeños que viven en este municipio. Un médico de familia se encarga ya desde hace varias semanas de atender las dolencias de los más pequeños. Los nacionalistas no entienden esta situación y piden a la Consellería de Sanidad que envíe de nuevo un pediatra para prestar esas consultas en el centro de salud. La parlamentaria nacionalista Ana Luisa Bouza en la Comisión Parlamentaria de Sanidad denunciaba la situación de los usuarios del Consejo de Ares ante la falta de un servicio de pediatría en el centro de salud. La diputada explicó en este marco que la pediatra que se ocupaba de este servicio dejó sus funciones en el pasado mes de abril, y desde entonces su puesto ha sido cubierto por médicos de familia, lo que a juicio de los nacionalistas es un servicio deficiente, ya que los pequeños de la zona fueron atendidos por cinco profesionales diferentes. Así, la diputada del BNGAT reiteró la necesidad de cubrir esta plaza de pediatra y recordó que con anterioridad su partido presentó esta iniciativa a la que todavía no ha recibido respuesta. La avenida del Consejo de Fene era antes de doble sentido. Hace unas semanas el gobierno local decidía poner esa vía como un único sentido, es decir, el sentido de salida. No se podía entrar desde la nacional 651. Ahora, y debido a las críticas de los vecinos y de la oposición, el gobierno se ha visto en la obligación de volver a poner el doble sentido en esta avenida. Menudo lío. Finalmente, y tras la polémica surgida, la avenida del Consejo de Fene ha vuelto a ser de doble dirección. La vía única instaurada el mes pasado por el gobierno municipal no ha tenido éxito y no ha contado con el respaldo de la oposición, ni de los vecinos y comerciantes de la zona que han llegado a recoger firmas para instar al alcalde a que abriera nuevamente los dos sentidos en la vía. Para el Partido Popular se trata de una actuación que se hizo con mucha celeridad, sin advertir previamente a los vecinos. Todos los vecinos de Fene se encontraron con que los que veníamos de Ferrol y queríamos acceder al ayuntamiento, a la calle del ayuntamiento, nos encontramos con una dirección prohibida. Y así, de la noche a la mañana. Cuando nosotros no decimos que sea bueno o que sea malo que haya una dirección única, lo que pasa es que las cosas no se pueden hacer improvisando. Y en ese caso fue una improvisación total, porque ni siquiera los vecinos ni los comerciantes se enteraron de nada. Si existía un proyecto para esa dirección única, debió de ponerse al público o exponerse al público en el ayuntamiento durante un plazo de un mes o dos meses para que la gente pudiera alegar o decir lo que estimara conveniente. Se debió de informar a los grupos de la oposición que no supimos absolutamente nada. El portavoz del PP, Fenes, apuesta por reunir a los distintos grupos municipales y sectores implicados antes de dar alguna otra solución que altere la situación original. Mañana se encienden las luces de Navidad en la ciudad de Ferrol. Comienza el pistoletazo de salida de cara a las fiestas navideñas. Prepárense para el consumismo, el exceso en las comidas y también acuérdense de escribir las pertinentes cartas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y también a Papá Noel. Hace días que las calles de Ferrol están engalanadas con las nuevas luces de Navidad. Mañana podremos ver cómo brillan. Su encendido en el barrio de Magdalena está previsto para las seis y media de la tarde. Este alumbrado se financia con la aportación de la mayoría de los establecimientos comerciales y hosteleros del barrio y también cuenta con una aportación de la Concejalía de Promoción Económica. Todas estas gestiones han sido realizadas por el Centro Comercial Aberto Ferrol a Magdalena. Y el viernes también se encenderá el alumbrado de Navidad en Arón. Y comienzan a llegar las primeras postales de Navidad. Como siempre, la primera ha sido la del humorista Fenexia Quimarín con un mensaje claro de esperanza. Nunca choveu que non escampara. Bueno, pues tanto como tanto Papa Noel como los Reyes Magos están preparando ya sus carrozas de cara a las próximas visitas que van a hacer a la ciudad de Ferrol y a los municipios de nuestra comarca. Pero en concreto en Ferrol pues necesitan pages. Así que niños de Ferrol podéis apuntaros y tenéis entre 6 y 12 años en esas carrozas para poder participar. Tenéis de plazo hasta el viernes para hacerlo. O Concello de Ferrol invita os nenos da cidade a participar como paches nas cabalgatas do Reis Magos e de Papa Noel con objetivo de que eles sean os verdadeiros protagonistas durante estas festas de Nadal.